Un poco en términos de economía, pero es muy importante entenderlo. Así que, al hablar de economía, voy a traer esta noticia. Por un lado, el Congreso de Estados Unidos da luz verde al paquete de estímulos de ABD. Lo podéis leer para enteraros, pero la idea es... Es la tercera vez, desde que está la pandemia, que entra un nuevo estímulo. Hubo dos con Trump y este con Biden. Y este es el de... esperemos que el último, y la madre de todos los estímulos fiscales. ¿Y qué ocurre? Los analistas, los institucionales, que llevamos casi un mes hablando de inflación. ¿Cuál es el problema? ¿Es necesario hacerlo? En Estados Unidos, no digo a nivel mundial. ¿En Estados Unidos es necesario hacerlo? ¿Es necesario inundar la economía americana? Tenemos que pensar que llevamos desde el 2008 viendo cómo se inyecta dinero, como si no hubiera un mañana. Y comprando... por diversos motivos. Los bancos centrales tienen ciertas herramientas. Una, bajar tipos, que ya lo vimos. Otra, aumentar la masa monetaria. Y otra, comprar activos. Y eso es lo que llevan haciendo todos los bancos centrales. Bien. Llega el COVID y dice, no, no, vamos a seguir comprando más. Con lo cual están inyectando más. Y han ido, parcialmente, bajando los tipos hasta dejarlos, como en Europa, negativo. Esto que conlleva, aparte de un menor poder adquisitivo, que ese dinero, que se ha ido metiendo desde el 2008, no nos ha llegado a los ciudadanos. ¿Ha habido aumento de los salarios? Sí. Pero, ¿en la misma proporción o en una proporción cercana a lo que han subido las bolsas? Está claro que no. Todo el dinero se ha ido quedando en el sistema financiero. Y se ha ido reinvirtiendo en las empresas. Ojo, que las empresas, desde mi punto de vista, lo que tienen es una sobrevaloración, muchas de ellas. No quiere decir que no estuvieran alcistas. Sí. Pero quizás no tanto. Es más, con el tema del COVID, hay una parcela o una industria, como es la tecnológica, donde algunas han demostrado que da igual el ciclo económico que pasemos o la situación que pasemos, que van a seguir subiendo. Es decir, ¿Amazon cuándo puede parar? Pues si a nivel mundial cae internet. Si a nivel mundial de repente hay una tercera guerra mundial. Si hay un proceso de esos, que sería la madre de todos los cisnes o el padre de todos los cisnes negros, entonces sí que no tendríamos razón para invertir ya en esas empresas, porque prácticamente, no voy a decir que como sociedad habríamos desaparecido, pero esas empresas sin internet no van a funcionar. Es decir, si algún día se nos caen las redes mundiales, sí, tú vas a poder ir a Cortingales a comprar, es decir, a las tiendas físicas sí, pero las que dependen de la tecnología del online, ¿no? Amazon, bueno, sí, tendrá los supermercados ahora que tiene físicos que está abriendo, pero el resto de cosas no las va a poder vender, porque nadie va a poder acceder a esas tiendas virtuales. ¿Las redes sociales servirán para algo? Absolutamente para nada. Todo el que vende en Instagram... deja de hacerlo. Desaparece. Como no se vaya el papel, es decir, otra vez a los periódicos, a las revistas, a las televisiones, a las radios, volveríamos a lo tradicional, ¿vale? Entonces, esas empresas siempre van a seguir vendiendo. Pero ahora que estamos viendo que a medida que va avanzando la economía a mejor, aunque sea con ese pasito para adelante, esos dos pasitos para atrás, etc., la economía se sigue moviendo. Entonces, en un país tan dinámico como Estados Unidos, estamos viendo que están saliendo, que la tasa de paro de la semana pasada fue buena, que las peticiones de subsidio y desempleo están, pero lejísimos de aquellos, bueno, de hace un año, prácticamente a día de hoy. Y se mantiene de una forma constante. Entonces, teniendo en cuenta que allí se está vacunando, con lo cual la reactivación, gente inmunizada, etc., etc., va a ser mayor, ¿hace falta realmente este estímulo? Porque tenemos que pensar que este dinero es dinero que se adelanta del futuro. Piensa eso. No te estoy hablando de una película, ni de un Matrix, no. Es dinero que hoy no tengo, que lo tendré en X años más adelante, pero que lo necesito ahora. Igual que cuando tú vas a pedir una hipoteca. La casa te cuesta 300.000 euros. Tú a lo mejor en 20 años, sí que, si tú te coges a día de hoy y te plantas dentro de 20 años, tendrías 300.000 euros. Pero tú la casa la quieres ahora, no dentro de 20 años. Con lo cual, ¿tú qué haces? Pides una hipoteca para que el banco te dé ese dinero y lo vas devolviendo. Bien, pues de lo que se trata es que de repente Biden va a inyectar todo ese dinero, que tendría que ser a futuro, pero ¿en qué lo va a invertir? ¿O en qué lo va a gastar? Porque alguno va a fondo perdido. ¿Qué quiere decir? Cuando tú entregas dinero directamente a las familias, ¿qué van a hacer las familias? Si tienen deudas, pagar las deudas. Pero eso no va a generar gasto. Y gasto ahí, vamos a decir que es un poco de inversión. ¿Por qué? Porque gastan ese dinero en otras empresas, en compra o en luz o en agua, y esas empresas siguen funcionando, pueden invertir, pueden pagar a los trabajadores, esos trabajadores... Como ves, es un ciclo. Pero si ese dinero se va para pagar deudas, ahí se para. Y tampoco son grandes cantidades. Con lo cual, una parte muy grande, digamos que es a fondo perdido. Lo otro es, vamos a transformar, vamos a hacer infraestructuras. Esas infraestructuras, vamos a llamarla en general, no van a ser para este año. Es decir, si tú quieres dar un vuelco tecnológico o mejorar, o crear infraestructuras, carreteras, trenes, etcétera, construir eso no se tarda seis meses, puede tardar un año o dos años, depende de la magnitud. ¿Queremos centrales nucleares o queremos que sea todo renovable? Bueno, pues si lo queremos hacer todo renovable, invertir en eso y que los costes sean bajos para que no aumente el precio de la energía, hay que pensarlo. Y eso no se va a hacer tampoco en un año, se va a hacer en mucho más tiempo. Entonces, en función de cómo se haga todo eso, no va a ser dinero que se recupere ya, se recuperará en 10 o en 15 años, o en 20. Y hay que pensar todo el déficit que ya tiene Estados Unidos de años anteriores. Y que esto se acumula y se va acumulando. Con lo cual, a lo mejor, y de ahí que te planteé la pregunta es ¿es necesario? Y esto lo tenemos que trasladar a nuestro país. ¿En nuestro país se está haciendo políticas para favorecer el trabajo? ¿Para que la gente quiera invertir? ¿Se le pone facilidades? ¿O el que ya está creando o tiene su empresa ¿se le pone facilidades? ¿Se le dan ayudas? Por ejemplo, aquí en España tenemos ayudas a las empresas y a los autónomos. Pero son a través del ICO. Es decir, son préstamos. Es decir, dinero que se tiene que devolver. Mientras que en Alemania las ayudas que se ha dado al sector hostelero son a fondo perdido. Es decir, no las tienen que devolver. ¿Aquí en España estamos haciendo eso? No. Estamos haciendo que los autónomos dejen de pagar autónomos porque pensemos que los autónomos es un impuesto. No es que eso tiene que ver con la seguridad social. No, plantéatelo. Lo lógico es que si tú quieres ejercer una actividad ¿por qué te tienes que dar de alta de autónomos? Otra cosa es que sí que te tengas que dar de alta en Hacienda y pagar esos impuestos. Pero el autónomo es porque tú vas a tener luego una pensión. Pero si tú no quieres tener pensión pública y no te está yendo bien estar pagando casi 300 euros todos los meses pues es un hueco que puedes quitarte o gastar ese dinero en otras partidas que a lo mejor te puedan ser más importantes. En este país se están haciendo cosas importantes no, se está esperando a que llegue un dinero de Europa y no olvidemos de todo ese dinero solo hay una parte que digamos es como te decía antes a fondo perdido que se puede destinar entre comillas a lo que se quiera no se va a devolver pero el otro sí tiene que ir detrás proyectos y ese dinero no va a llegar hasta a junio si es que llega y por lo que hay documentarios porque una vez no es que llegue es que para junio tú puedes mandar las propuestas luego tienen dos meses para estudiarlo casi estamos hablando del tercer o cuarto trimestre o finales del tercer o cuarto trimestre muy importante se han subido los impuestos y luego esa lucha de clases gente rica gente trabajadora no, trabajadora no perdón obrera no, trabajadores somos todos desde el que tiene un pequeño negocio una pequeña tienda una pequeña peluquería el que es veterinario hasta el que tiene el grupo textil más importante prácticamente del mundo como Inditex todos son trabajadores todos son trabajadores y que algunos de ellos pueden ser millonarios y ricos sí pero por ello tienen que pagar un 47% yo te lo planteo un 47% cuando lo lógico es que a lo mejor sí que pagaran un 20% esos ricos y los que estén por debajo de cierta escala no pagarán absolutamente nada en renta eso podría ser lo lógico sería más lógico que nos bajaran el IVA que cada vez que vas a echar gasolina es un 21% el impuesto directo que ves porque sabes que hay muchos más impuestos por detrás y que a lo mejor nos lo dejaran en un 10% podría ser interesante ¿no? bueno pues ahí lo vemos ¿y qué más? ¿por qué hemos empezado por Estados Unidos? porque luego hay este otro artículo muy interesante que son los fantasmas de la crisis del 2008 llevan a Estados Unidos y a China a buscar la recuperación con recetas opuestas el artículo es medio verdad ¿en qué sentido? es el mundo contra China ¿por qué? porque tenemos Estados Unidos pero es que Europa ahora es Reino Unido están replicando los tres lo mismo Japón está replicando lo que hacen los otros tres que es lo mismo que hicieron en el 2008 y que te acabo de decir yo que es inyectar más dinero por parte de los estados y por parte de los bancos centrales y China ya está hablando de que no va a volver a repetir eso que ya lo hicieron ¿y qué es lo que van a hacer? subir tipos bien es verdad que allí su economía pues parece ser que es muy dinámica y que cuando hicieron en el 2008 este tipo de recetas que es lo que acaba de hacer Biden y sigue haciendo el Banco Central Europeo les ha ido llevando a crear ciertas burbujas ahora tienen un problema muy grande con el tema inmobiliario y si vienen maldadas y tienen que subir tipos etc van a hacer todo lo contrario van a empezar a calmar su economía es más han dicho que va a crecer menos quieren que sea conservadora un 6% que a lo mejor podría crecer a un 8 bueno también de esas cifras hay que ver luego la realidad con lo cual no quieren que haya ciertas burbujas y van a hacer que todo ese dinero que invirtieron en unos sectores o en unas actuaciones como el resto del mundo lo van a invertir más en tecnología es decir si ya tenemos una guerra por el 5G que todavía no ha llegado del todo porque todavía quedan partidas es decir en algunos casos sí que tenemos 5G pero todavía no está realmente como debería de ser ya hay esa guerra que por otro lado se pensaban o en el mundo se piensa que con Biden va a ser mucho más light a lo mejor en las formas sí pero en el texto va a ser peor seguramente porque para empezar no ha quitado aranceles no ha dicho que vaya a ir de rositas con ellos y tal y todavía está ahí el acuerdo que firmaron Estados Unidos y China que no se cumplió etcétera veremos por ahí qué sucede entonces Japón ha dicho vamos a invertir más en tecnología vamos a dejar de meter dinero por meter con lo cual si suben tipos su moneda se va a revalorizar porque ellos buscan que su moneda sea como la americana o como la europea es lo que están buscando entonces qué quiere decir esto en nuestro país estamos haciendo por ejemplo políticas parecidas no porque ya tenemos que el BCE nos domina en ese sentido pero dentro de nuestro país podemos hacer políticas que favorezcan para que salgamos adelante si yo te he dado alguna que otra y las hay mucho mejores seguramente y que permitirían que sea el sector privado el que empezase a moverse mejorar aún más la conectividad entre nuestras ciudades potenciar que en las comunidades al final siempre se nos habla de que Madrid es la única que ha seguido creciendo porque no ha cerrado la hostelería y no sé qué bien pero dentro de las comunidades se hacen políticas realmente para favorecer que haya cada vez más creación de empresas yo siempre lo digo tenemos desde Cataluña Bajas Comunidad Valenciana Murcia y luego toda Andalucía todo eso tendríamos que potenciarlo porque toda la climatología que hay ahí encima tienes puerto para poner empresas y que fuera un sector industrial bestial de todo tipo desde el tecnológico hasta todo lo relacionado con cualquier otro tipo de empresas y que tendríamos que apostar que allí hubiera por ejemplo tecnología a punta pala allí que el internet funcionara pa 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 y seguramente atraeríamos si bajáramos los impuestos a que muchas empresas vinieran a que mucha gente rica que quiere venir a vivir a España etc se le bajarán los impuestos porque todo eso hace que un país sea dinámico así que y que podemos hacer con todo esto pues de momento tener claro que la renta fija está subiendo porque estamos viendo estos días como los bonos suben y tenerlo en mente de cara a que a que en dos o tres años a lo mejor una gestión pasiva en un fondo de renta fija es interesante no digo hoy no digo hoy ni digo mañana pero ir teniéndolo en cuenta ir teniéndolo en cuenta porque de aquí a unos años con toda esta cantidad de dinero ahora el problema es saber cuántos años dos tres cuatro años yo me supongo que será por ahí si que empezaremos a tener esa gran temida inflación siempre y cuando todo ese dinero que se va a inyectar tanto en Estados Unidos como en Europa acabe llegando al trabajador y por tanto al ciudadano cuando el ciudadano vea que se le va aumentando el salario cada vez hay menos empleo los tipos de interés todavía no se han tocado se mantienen ahí es cuando empieza a venir inversión y gasto por parte de la clase trabajadora y es ahí cuando se empiezan a inflar realmente los precios otra cosa es la fase coyuntural que estamos pasando ahora en la cadena de producción por materias primas por oferta y demanda etcétera que está haciendo que los precios aumenten es circunstancial lo importante es la que va a venir más adelante ¿por qué? porque si te das cuenta ahora la tecnología ahora ya no se habla de tecnología se está hablando de otros sectores que pueden verse favorecidos entonces uno de ellos es el de las materias primas mañana pueden ser o dentro de 3 o 4 años los bancos con la subida de tipos etcétera etcétera entonces eso nos puede ir dando lugar a donde podemos invertir por ejemplo ahora hay mucha gente que para hacer el swing como yo enseño por sectores y subsectores oye ¿dónde vamos a estar invertidos estos 2 o 3 meses? oye ¿qué sectores son los que estaban deprimidos y ahora se pueden ver un poco favorecidos porque los otros ya no tengan tanto tanto rendimiento a ese medio plazo y si puede ser interesante todo lo relacionado con las materias primas lo que pasa es que a lo mejor llegar en este punto vamos un poco alejados pero saber un poco de este contexto te da pie a poder invertir pero eso sí con calma y con cabeza y con visión estratégica creo que ya me he extendido demasiado así que espero que te haya que te haya gustado el vídeo que te haya hecho un mapa mental de lo que tienes que buscar y saber y como siempre si lo puedes compartir pues nada muy agradecido porque cuanta más gente entienda en qué mundo estamos viviendo qué es lo que nos está pasando y cómo podemos aprovecharlo para invertir pues mucho mejor porque así dependeremos más de nosotros que no de otras personas lo dicho espero que tengas buena tarde de trading sobre las 3 y media a 4 nos veremos para esa sesión de trading en tiempo real y nos vemos en el camino un saludo un saludo y nos vemos en el camino Gracias por ver el video.